¡Suscríbete! ¡Se tuvo que deslizar con todo! Ahí Mati Starna para evitar que la progresión siguiera su curso y encima pues ha conseguido que la pelota terminase tocando en el jugador nacido en la ciudad mexicana de Guadalajara aunque en campo propio, balón atrás para Miquel Feizas Ahí está el portero poniéndole el largo, buscando la cabeza Es una transición maravillosa llevada a cabo por el Barça que ahí está de nuevo por medio de Adolfo ¡Qué latigazo! ¡Qué parada buenísima de ese gato argentino que es Mati Starna! ¡Del gato de Buenos Aires! ¡Qué mano ha sacado para evitar que ese gol terminase dentro! Que le pegó duro pero sin puntería Vemos la acción repetida, ¡qué parada! Un propio míster, una acción de salida de presión que era un poco comprometido, golpeó el balón de Catela y la parada abajo de Mati Starna para negar el gol Para que la empalase un jugador que tiene un golpeo como hemos comentado, descomunal como es Agustín Plaza ¡Qué bien! Ahora salió Mati Starna para evitar que es para pegarle con pierna izquierda Tiene un peligro descomunal, balón, ojo cuidado, esa pelota para Adolfo Se deslizó con todo Pani para evitar que esa acción llegase a mayores Y ha habido correr ahora para el Barça Vemos la acción repetida, pedían los... Para beneficio del Barça suspiraba el conjunto azulgrano Cuidado, cuidado, esa pelota para Adolfo, tuvo que retrasar muy bien el balón de Starna Cuidado contra aquel balón al segundo palo y el gol Vuelve a tener Adolfo, Adolfo moviendo en mando izquierda para Catela El disparo de Catela, la parada de Mati Starna, el balón que queda Porque Mati Starna está a un nivel excepcional también Pero que es un grandísimo portero Y está Diego Zufo, el disparo de Diego, la parada Cuantísimo nos alegramos, claro que sí De volver a ver al Bufalo Lozano Corto, y ojo cuidado, esa pelota que buscaba hacer El disparo de Saladio, ajo cuidado ahora porque la tiene De nuevo el Barça, ganó para Pito, Pito, Pito A punto de entrar, la sacó con todo Mati Starna y también se deslizó al piso Ese bravísimo jugador que es el argentino Que no fue convocado, pero como buen argentino Y que ahora pues ha estado a punto de volver a ejecutar Al cancerbero argentino Que vaya paradón tremendo le ha hecho en esa acción Brun Brun jugando para Pito, ahí está Pito Pito poniendo esa pelota Para, y la rechace, la parada